Ah, mmm, nah, 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 ah, ah, ah Quise el de dembow pa' pedir perdón gachón Porque voy a dejar la droga, me agarró la dirección Después que Calen se redé, consacó drogarición Ahora me den guaquita porque no quiero tempestión Y a la mata que tenía, se la regalé a mi tía La patilla que metía, la boté cuando venía A los panas míos que no vengan a buscarme Le dije que me den banda, que ya no quieren drogarme No me quedan ganas de tragar, de hueler, de beber Mucho menos fuma marihuana Quiero mi mente sana, no quiero saber de droga Ya no quiero ir pa' la zona, ni a comer empanada Nadie me hable de hoyo, mejor vamos un pica-pollo A comer cerdas, papas fritas, chofando el criollo Ya no quiero morir, mejor me quedo en mi casa Viendo rosa, guadalupe, guadalupe, guadalupe No me quedan ganas de tragar, de hueler, de beber Mucho menos fuma marihuana Quiero mi mente sana, no quiero saber de droga Yo no quiero ir pa' la zona, ni a comer empanada Nadie me hable de hoyo, mejor vamos un pica-pollo A comer cerdas, papas fritas, chofando el criollo Ya no quiero morir, mejor me quedo en mi casa Sabiendo Rosa, Guadalupe, huelo de la tubi Dile no a la droga, dile no a la droga No, no, dile no a la droga, dile no No, dile que no, dile que no La marihuana, dile que no el perico Dile que no a la molly Dile que no el tucino Él se deja más No quiero, dile que no a la droga No, 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 cero droga